Es imposible hablar de amor hasta que no lo sufras, hasta sentir dolor. Imagínate una carecita que sale de su eje y por la ruta transita. Todos saben que no saben que es amar, pero lo hacen, nadie sabe por qué razón, alguien es dueño de tu corazón. Puedes hacerte muy feliz, volverte presa fácil como una perdiz. O puedes hacerte un cazador y andar hiriendo gente como un depredador. Puedes encandidarte y dejarte ciego, perdiendo el ego. Puedes iluminarte y hacerte ver que andas muy sola, te puedes perder. Todos saben que no saben que es amar, pero lo hacen, nadie sabe por qué razón, alguien es dueño de tu corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!